Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Alil Brahim Ceylan le regaló a su madre Turcolu un suéter. Si la Turcolu usó ese suéter y posó. Es la Turcolu y Alil, nuestros hermosos actores de la serie Emanet. Para conocer las últimas noticias sobre Brahim Ceylan al instante. Usted está en la dirección correcta. Si la, quien logró dar a conocer su nombre en unos 19 países con la serie Emanet. Turcolu y Alil Brahim Ceylan están rompiendo un nuevo récord. Nadie puede digerir el éxito de una serie diaria. Además del éxito de esta serie, los esfuerzos de Turcolu y Alil y Brahim Ceylan son enormes. Su actuación y sus juegos entre ellos. Y el hecho de que vivan el amor que experimentan en la serie en la realidad afecta mucho a la audiencia. Según las noticias de hoy, se dice que Alil Brahim Ceylan le dio un suéter al hijo turco. Sí, Alil Brahim Ceylan le regaló un suéter a su madre a Turcolu, pero en la serie. Como un personaje Yaman. La temporada pasada, el personaje de Yaman, interpretado por Ceylan, estuvo en Sila. Le dio un suéter al personaje de Seher, interpretado por Turcolu. El suéter en cuestión es ese suéter. Ese suéter perdido que el parche le dio al amanecer en la primera temporada apareció en la segunda temporada. El suéter marrón que usa Seher en las fotos promocionales está en el drama. El suéter que el parche le dio a Seher como regalo. Un pequeño error aquí. Había comprensión. Por los fans de Silal. Por eso te lo conté en este vídeo. Este vídeo es para los que comentan por qué no me gustó el regalo de Alil. Alil no regaló este suéter en la vida real. Se lo dio como regalo en la serie. Esto ha sido aclarado aquí. Estamos seguros de que Alil Sila está recibiendo regalos mucho mejores. ¿No lo creen, queridos amigos? A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.